En el vídeo de hoy maxearemos mi cuenta, subiremos a nivel máximo a más de un brawler y encima tenemos compañía. Así que si quieres mejorar en Brawl Stars, quédate hasta el final para no perderte nada. ¡Vamos con el vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y en el día de hoy ya estáis viendo que no estoy solo. Tenemos por aquí a mi izquierda al compañero Roll. ¿Qué pasa Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Nada, yo muy bien. Vengo a que me digas un poquito pues todo. Cuéntame un poquito sobre ti porque te he traído por algo, ¿verdad? Me gustaría que me lo dijeras tú. Exacto, mira, yo soy entrenador de Brawl Stars, llevo ya por lo menos 3 años clasificando al mundial y estando a top el competitivo. Veo todos los días Brawl y bueno, a ver si te puedo aconsejar un poco de meta, ¿no? Un poco de qué personajes son los mejores para mejorar. Ya sabéis que tenemos por aquí, bueno, llevo no sé cuánto oro, o sea, puede que sea la persona con más oro del mundo. 44.000 de oro, casi 45.000. Y tenemos también un montón de puntos de fuerza, con lo cual vamos a mejorar un montón de brawlers, los maxearemos y jugaremos partiditas. Bueno, pues para empezar, Roll, ¿qué te parece, Larry? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo ves? Larry estaba increíble, ¿eh? Cuando salió estaba súper fuerte, ahora lo ha nerfeado, pero aún con el nerfeo se puede seguir jugando, ¿eh? O sea, es un brawler que de verdad lo vamos a seguir jugando y a lo mejor está dentro del top 10 mejores brawlers, ¿eh? Yo me he dado cuenta de que sigue a tope, pero bueno, mira, fíjate por aquí mi cuentecilla. Lo tenemos puesto en el nivel de fuerza. Tengo por aquí a Bull, tengo a Jesse, bueno, tengo algunos con hipercarga y tal, pero tengo también un montón a nivel 1. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? Vale, pues si quieres empezamos por el primero, el que más te apetezca, tío, tú eliges. Vamos, mi dinero es tuyo ahora mismo. Venga, vamos a ver. ¿Tú juegas mucho PL o juegas más bien ladder? ¿Qué es lo que más te centras? ¿PL es Liga Estelar? O sea que, bueno, no, juego más ladder. Si juegas más ladder, quizás entonces nos vamos un poco más al meta, ¿no? Si quieres algo para Heist, quizás estarías mejor algo que tenga mucho daño, ¿no? Y si tiene hipercarga ya, mejor que mejor. Quizás una Colette, un Colt, un Pro. Mira, tengo a Colette. ¡Ay, Colette! Y encima tenemos un montón de skins, ¿eh? La subimos y nos vamos a tracoya de una. Yo la subiría, ¿eh? De verdad que está muy, muy fuerte. Y además si toca la hipercarga, pues mira, ya la tienes ahí. Vale, pues subimos a Colette. A mí me han dicho que está muy bien también. ¿Le metemos hipercarga? Hombre, si tienes oro de sobra, esta hipercarga a la caja. Es tu dinero, es tu dinero, Rol. Es tu dinero. Yo, para mí, es una hipercarga muy necesaria, así que yo la he pillado. Pues pillamos la hipercarga y vamos a por atraco. Pequeña pausa publicitaria. No tenemos atraco. Rol nos está trodeando, chicos. Bueno, hasta aquí el vídeo. ¡Chao! Vale, le metemos en zona restringida. Le puedo meter ahí una y si viene un tanque o algo, te pones todo el rato contra él. Y vas a ciclar ahí un tío y que flipas. Pues vamos a probarlo, ¿no? ¡Uh! Vale, primera partida. Espero que no nos toquen bots. Vale, no son bots, ¿no? Creo que no. Pollo medio ahí a intentar pillar zona. Y tú ahí a hacer daño. Vale, yo intento pillar a la izquierda, ¿no? Sobre todo. Y no tengo ningún tanque por aquí. Tenemos a Crow. Bueno, golpeamos. Vale. Bien. A gusto. Oye, oye, oye. Qué gustito. Lo único que tarda un poquito en cargar la ulti. Pensaba que tardaba menos. Son cuatro básicos. Vale. Cuatro básicos en la ulti serán como nueve en la hipercarga. Pero ya verás que cuando cicles ulti, cuando le des a alguien dos ultis, ya de otros dos básicos cargas otra y al final vas solo. ¡Mira, mira, Rol! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Jejeje! Cuidao, cuidado, cuidado. Tranquilo. Adiós. El Dainama hay que ser. Nuestro amigo no quiere ganar mucho. Perfecto. Si le das la ulti a dos personas a la vez, cargas otra. Sería increíble. ¿A dos personas a la vez? Pero eso se me… Mira estos dos. Sería demasiado difícil. Sería bien épico. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Bueno… ¿Qué le pasa, tío? No nos deja el Daino. La hipercarga… Bueno, creo que como que lanza doble ulti, ¿no? ¿En una o algo por el estilo? Lanza una ulti y sale una sombra que también lo hace. Y a la caja de asedio le quita como 40% o 35% de vida con una sola ulti. ¿Qué? Es una locura. Por eso te he dicho que para asedio va increíble. Trodeada, trodeada, perdón. Si nadie lo ha visto, si nadie lo ha visto. Vale. Voy a tirar por aquí. Jolín, macho, estoy… Está consiguiendo funas con la broma. Es que nuestro amigo no… Perdóname, que estábamos empezando. Gente, por favor, dejad un fuerte like para que este hombre no me deje pobre. Porque Sigi me va a quitar todo. Todo el oro de la cuenta para abajo. Me va a quitar hasta la casa este paso, ya verás. Vale, tengo ulti. Sí que es verdad que tengo problemas con el tema del crow y tal, pero poco a poco es la primera partida. Claro, también los personajes con poca vida te fastidian mucho. Vale, nos cargamos a este. Bueno, meto por aquí una. Vale, bien. Muy buena, bien, 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 bien. Aguanto con muy poquita vida, le golpeo otro poquito, cargo ulti. Me queda nada para cargar la hiper. ¡Ojo, es con tu ulti! ¡No! ¡No, no le di! Me faltó un poco para reventarle el tío al low. Pero bueno, ya lo tenemos prácticamente. Primera partida, primer brawler que maxeamos. Y vamos a por el siguiente. Quédate hasta el final porque recuerda que vamos a gastarnos todo el oro, chicos. Vale, ahí está. Muy bien. Bien, 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 bien. Segundo brawler, chavales. ¿Cuál será el que nos diga roll? Vamos a verlo. Pues mira, ahora están muy en meta los tanques, eh. Se están viendo mucho. Los tanques. Porque han nerfeado a Maisie. Entonces ya Maisie no para tan bien a los tanques. Entonces no sé qué tanque se te puede dar bien que tengas por ahí. A ver, mira, tengo a Bull 800 copas, pero claro, lo tenemos a tope. Tanque como tal. Creo que Frank no está en el meta, ¿verdad? No, Frank está bajo esto. A mí me gusta mucho, eh. Vamos, Frank. Con la cara que tiene de bueno, por favor. Si este es para carnaval y para Halloween, te sirve los dos trajes. Le falta un buff, eh. Le para el básico muy fácil, pero esa rosa que estoy viendo por ahí, quizá es de los mejores tanques que puedes tener. Si tienes el gadget de slow, en casi todos los mapas que haya arbustos, va a ralentizar a la gente y está muy fuerte. Bueno, le metemos por aquí al máximo nivel 11. Nos crean ya 8.000, 7.700 y 30.000 de oro. ¿Cómo baja esto, Dios? Y si baja rápido, al nivel máximo se nota. Entonces, cuando tú creas que entran en arbustos, gadget. Y ya están slow, te puedes acercar. Creo que puedo con este peso, eh. Vamos a ver. Vale, entra aquí, metemos gadget ya, yo creo, ¿no? Ahí está. O sea, slow es más fácil darle. Igualmente, el refuerzo de visión, ¿qué te parece? ¿Crees que es bueno para rosa? No, quizá el refuerzo de visión en rosa no. En personajes con mucho rango, como genio, que mira, les doy así un poco y ya los estamos viendo, ¿sabes? Pero en rosa es mejor, no sé, el de que se cura antes, porque tiene mucha vida. O el de daño también. Vale, también podemos subirlo, en verdad. ¡Oh, iba! ¡Cuidado! No, 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 no. Vale, muy bueno el Mortis, eh. Por lo menos se lo hace. O sea, vale, cuidado que tenemos a ese Frank que va a golpear. ¡Ay, ay, ay! Se la paso. ¡Oh, te acabo de partiar la ulti! ¡Qué le hagas! Ya está igual, está igual, está igual, está igual. ¡Sí! El Proti. El Proti pardo, mi gente. Bueno, pues tiramos esto e intentamos ir un poquito, ¿no? Para arriba, ¿o qué? Así es. Ahí está, muy buena. Cuidado a la Sely otra vez. Otra vez. Ay, ya no. La tercera ya no salió, chicos. Iba a ser demasiado bonito, eh. Bueno, 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 bueno. Vale, ¿no? Sí, pues ya está, chicos. ¿Y más al ulti? Pues ya está, chicos. Madre niña. Jolín, esto de subir a Rosa a nivel 11 parece que está sirviendo, ¿eh, Roll? Sí, sí. Ya te he dicho que de los tanques es algo esencial para mí. Recordad que tenéis las redes de Roll en la descripción. Y bueno, tenemos el Estelar. Si contratas a Roll como entrenador profesional, vas a ser Estelar en todas tus partidas. Tal cual, ¿eh? Roll, vengo a contarte una cosita también. Que puede que te llegue a interesar. Tengo a Amber con 3.000 de créditos. Y, obviamente, estamos en el pase de batalla. Ya sabes que, bueno, podemos desbloquear un Brawler épico o 1.000 créditos. ¿Crees que me merece la pena conseguir a Bonnie y Pearl? ¿O me merece más la pena desbloquear a Amber con estos 1.000 créditos gratis? A ver, yo sinceramente, yo es que tengo el corazón partido entre Frank y Amber. Amber es de mis Brawler favoritos, te lo digo en serio. Y de verdad que ahora hay un gadget, Héctor, hay un gadget ahora mismo que está increíble con Amber y creo que lo tienes que probar. Yo diría que Amber, la verdad. Pues le damos al botón, así un poquito. Que salga bien, por favor. ¡Gratis! Dios, seguro, sí estoy seguro. Desbloqueamos a Amber por aquí. Madre mía, ¿cómo se ve? Dios, es legendario. Bueno, ¿qué te parece si lo cambiamos a Mech? No, no, no. Mi idea es, si sale en este drop legendario... Quiena el nivel 1 para siempre. Me compras, si sale en este drop legendario, me compras sumaxeada, lo que cueste. 100%, dale, dale. Hay monedas. ¡Venga ya! Va conmigo, va conmigo el juego. ¡Otro, otro, otro! Nada, nada, nada. Ni con doble oportunidad. Vale, pues tenemos por aquí a Amber del tirón, ¿no? Yo lo asumiría, eh. Por lo menos para conseguir el gadget, porque de verdad que hay un gadget que tienes que probar. Yo creo que vamos a hacer una cosa. De los momentos más satisfactorios de Broder Stars está el de subirlo a nivel 11 sin parar. Eso es así. Así que, música lenta, tranquilita de Minecraft. Tres, dos, uno. ¡Diaaa! Dime, dante y cuatro mil puntos de fuerza ya. ¡Qué locos! ¡Qué locura! Vamos, con eso, a nivel cero copas, nos va a reventar, eh. A todo lo que digas. No, no, no creo. Habrá mucho Larry y Larry por ahí que me revienten también. Bueno, también. Se me olvidó los detalles. ¿Serán bots o no serán bots? Vamos a probarle la trapa a Gemma. ¡Oh! No parece. Que te dé el aire. Eso me digo ya a mí mismo todos los días, que me he de un poquito. Bueno, pues, oye, este Brawler… Ah, vale, si mantengo… Vale, es que no tengo ni idea de cómo funciona ni siquiera. Cuando no tienes visión, tienes que apuntar tú. Pero cuando tengas visión, le puedes dejar el auto. Que te aseguro que lo va a deletear. Vale, vale, vale. O sea, cuando vea el Brawler, por ejemplo, aquí Grey, podría tener… Vale. Exacto. Y el propio auto… ¡Eh! Que acaba de caer. ¡Hay un piano! ¿Qué es eso? Sí, sí. El propio auto, como tal, redirige, ¿no? Exacto. Tú le das auto y ya va directo a donde esté el Brawler. Hermano, eso está rotísimo. Y además tiene tanto rango, tanto daño. Y cuando tengas ulti, le quemas ahí su centro. Es que le va a fastidiar mucho. Oye, Roll, ¿puedes decir que dejen de tirar ya pianos en la cabeza, por favor? Yo creo que ya se le tienen que acabar los gadgets, ¿no? ¿Cuántos tiene? Hay que quemarle su medio. ¡Tengo gasolina! ¡Tengo gasolina! ¡Je, je, je! ¡Ay! La tienes que quemar. Vale, ahí está. Ya tienes ahí full visión. En cuanto veas a alguien, va así. De hecho, los gadgets no los estoy utilizando. Ahora, momento bobenísimo. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. Para no utilizar a Amber… Oye, por cierto, como que tarda muchísimo, ¿no? En desaparecer los gadgets. Sí. Y también tarda mucho en recarcar autos. Tienes que tener cuidado con lo utilizas, porque si te puseas a alguien, estás ahí sin nada para disparar y cuesta. Voy a meter por aquí un poquito de gasofa, ¿no? Sí, le quemas ahí, que lo pegamos venir. Romper todo, toma. Vale, cuidado, va a venir este hombre. Le he dado, creo. ¿Sí? Sí. Ah, es tan fácil. Igualmente tengo yo el gadget, con lo cual, sin preocupaciones. Vale, es verdad, tienes el gadget. Te controla, te cae cerca. ¡Ahí está! Es que es un daño muy bestia de golpe. Cuidado, cuidado, cuidado. No es que tarda ni nada. ¡Gadget, gadget, gadget! ¡Gadget! ¡No! No llegué a tanto, Roll. Me quedé cerca. Las fillas, estamos bien. Cuidado, que va a venir. Vale, perfecto. Tiro esto. Vale, vale, vale. Muy cerca, pero nos hacemos otra partida. Esto merece abrir unos cuantos drops, ¿verdad? ¿Tú crees? Pero sin… Oh, mira, 7-1, eh. 7-1, muy bien. Subimos y todo aquí, 10 copillas. Por cierto, Roll, ¿tú sabes que dentro de unos días tenemos un ticket que te va a dar un millón de gemas, verdad? Solo cinco personas lo van a conseguir. ¿Tú crees que vas a ser uno de ellos? Yo ojalá, eh. Mira que he jugado muchas partidas estos días, le he dado mucha caña. Solamente por eso, por ver si tocaba. Pero es que lo veo tan difícil. Yo creo que me va a tocar, tío. Tú lo tienes claro. Lo tengo claro, me va a tocar, bro. Igual que aquí me va a tocar un épico. Ojo. ¿Has visto? Lo tengo claro. Y de hecho va a tocar un pin de Pearl. A ver. ¡Uy! Era un graffiti de Mandy. Oye, pues tampoco está tan lejos, eh. ¿Dónde está el iconito ese? No me lo puedo creer. Si en vez de un millón de gemas me dan 200 mil, yo no me quejo, eh. Supercell guiño, guiño. A ver, tampoco estamos para eso. Vamos a por otro. El último, que es nada. Un es súper especial. ¿Y qué te parece si vamos a por el último brawler? Hay algún brawler que le tengas ahí un poco de cariño. Que le digas, guau. Este... A ver, cariño. Es que claro, los que le tengo cariño ya los tengo aquí. Están arriba, claro. Cariño, y los que les tienes es un poco que están en meta, ¿no? Porque ese Larry y lauri no conozco mucho gente que les trae cariño. No, claro. Mira, veo esta Charlie Rosal, que la tengo a nivel 1 y está bastante bien. Está muy fuerte. No es mala idea tener un thrower, pero Charlie, ahora mismo está full meta, eh. Igual que Amber. Si quieres jugar... Yo decidiría entre esas dos cosas. Un thrower o iría por Charlie, más bien. Si quieres ahora mismo jugar la ader y subir copas es lo mejor. Charlie está muy, muy fuerte. Pues vamos que nos vamos con Charlie a nivel 11. Es hora. Nos quedamos con 246 puntos, pero Roll, por Dios. Se fueron los puntos y tuve el oro, eh. Se te ha ido todo volando. Última partida. Vamos a ver qué tal jugamos en noqueo. Tenemos a un Morty graciosito, ¿no, Roll? Sí, sí, sí. Bueno, graciosito, se ha ido para casa. Nah, es que te lo digo en serio. Charlie... Charlie está incompleto. Rango, todo. Oye, te han deleteado todo el mundo, ¿no? Creo que sí. Deja que los demás también peguemos, ¿no? Oye, Roll, pero bueno, qué pedazo de skin que me llevas, tío. ¿Y esa humildad dónde está? Yo es que todo lo que sea apoyar al competitivo y tal, todo lo que sacan me lo voy pillando. Ah, vale, vale. Pensaba que había ganado un torneo de no sé qué y digo, yo qué sé. Le salguen la ulti y lo deleteamos, eh. Le damos de una, ¿no, a Morty? Morty, ven para acá, guapetón. A ver si no huye. Oye, están yendo por nuestro compas. De hecho, se lo han cargado. Bueno, tome, tome. Vale. ¡Ay! ¡Al gato, al gato, al gato! ¡Al gato! ¡Al gato! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Te los haces, te los haces todos. ¡Madre mía! Pero cómo está tan roto esto, qué locura, qué bien. Exacto. Además, Charlie hace contra el gato, lo has visto, ¿no? Le tiras la ulti y lo desmontas. O sea, está muy, muy bien. Al cual. O sea, a ver, no me he enterado. La ulti la ha lanzado para Morty's, pero el gato estaba encima de la rosa. No, el gato estaba encima del Morty's. Entonces, al darle al Morty's, Morty desaparece del terreno y entonces el gato dice ¡Hostia! Si estoy... No tengo a nadie debajo, ¿sabes? Y se cae. Terminamos ganando la partida. Recuerda que tienes algún vídeo que te puede llegar a interesar aquí en la carita de Roll y también sus descripciones en las redes. Sí, sí, sí. ¡Chao, chao! Nos vemos, chicos.